Están de regreso aquí en Sheik las paredes de los videos y no se lo pueden perder porque hoy tenemos unos chavos muy guapos, ¿verdad Sheila? Claro que sí, solo como hay en Sheik, puro chico guapo, pero este es un video de los Bastrix Boys que se llama Nunca te haré llorar. Esto va a estar buenísimo, nos quedamos con los Sheik Boys aquí en Sheik. Se que en este momento sientes que no podrías volver a amar, aún así dame una oportunidad de mostrarte que te amo. Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre. Cuando me acerqué a salir, yo te invité, me dijiste que jamás volverías a amar. Él hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar, hasta hoy te enseñaré a amar. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar, nunca te haré llorar. Prefiero morir que vivir sin ti, sin volver a confiar. Hasta hoy te enseñaré a amar, yo te haré feliz. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre. Cuando me acerqué a salir yo te invité Me dijiste que jamás volverías a amar Él hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar yo te haré feliz Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Mejor morir y vivir Te doy todo mi amor Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar